Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El reconocido activista y exconductor de Survivor México, Arturo Islas, ha generado polémica tras manifestarse contra las acciones del famoso actor mexicano Eugenio Derbez. Y es que, por medio de una entrevista para el programa de televisión de primera mano, el activista mencionó que el comediante apoyaba el movimiento por quedar bien dejando a los animales desprotegidos. Hubo una ley que prohibía los circos con animales, pero no hubo una que protegiera a esos animales. Y había personalidades involucradas como un Eugenio Derbez, que hablan desde la ignorancia para meterte en un tema que tienes que saber. Él es un experto en comedia, no de animales. Se cerraron los circos por un tema de querer pararse el cuello. Y fue un poco cruel. No estoy diciendo que estuvo mal su movimiento, pero realmente les importaron los animales, agregó Arturo Islas. Arturo Islas manda mensaje para salvaguardar a los animales. El conductor de televisión pidió aportar económicamente para salvaguardar a diversas especies de animales que están abandonadas e invito a los televidentes a conocer al paquidermo por medio de grabaciones y también a dar dinero para la causa. Les invito, deposítenos una feria porque promovieron una ley sin promover la otra. No sean ignorantes porque la ignorancia es lo que nos está matando. Compartió. ¿Y ustedes qué opinan? No olviden dejarnos sus opiniones en la parte de abajo, darle like y suscribirte a este tu canal.